Cuando hace calor no hay nada mejor que degustar una deliciosa minuta. Las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado que las ventas incrementen, dice Don Lucio Aguillón, quien se gana la vida vendiendo helados en una de las principales plazas de Santa Tecla. Ya voy bajando, ya vendí si quiero mis 15 bolas, ya salió para el pollo. ¿Ya salió algo? Pues sí, ya le tomo, es de lo que hacemos nosotros, rebuscarlo, porque si no, no comemos. Y sus clientes lo confirman. Hay personas que después de su faena laboral pasan comprando. Sí, me gusta comprar minutas, aquí siempre aquí ande él. ¿Por el calor qué hace? Por el calor, sí. Siempre me gusta venir a comer una minuta. ¿Son buenas? Son buenas. Para hacerle frente a los embates del clima, en las horas que más fuerte se percibe el sol, otras personas prefieren utilizar sombrillas, gorras o buscar la sombra de un árbol. Y algunos, como Don Mauricio Serrano, prefieren hidratarse. Estamos en día con un gran calor tremendo, que no solo aquí, sin todo el mundo, porque se está muriendo bastante gente. ¿No se soporta el calor? No se soporta, no se soporta. ¿Hay que estarse hidratando? Eso. Aunque sea el poquito, pero ahí los estamos deshidratando, porque eso del calor es tremendo. Pero, ¿por qué está incrementando el calor? Buscamos a los expertos del Ministerio de Medio Ambiente, quienes explicaron que el hemisferio norte está en una etapa en la que percibe más energía. Se conoce como verano astronómico. Nosotros aquí en Centroamérica, ya tropicalizando esto, nos vemos favorecidos normalmente por la presencia de muchas nubes. Esas nubes normalmente impiden que en las zonas de nuestro país, pues haya una incidencia mayor de calentamiento. Pero, ¿qué sucede cuando, como en este año, que no hemos tenido esa cobertura nubosa? Hemos tenido una sequía. De acuerdo a los estudios, desde la década de 1970, la temperatura de la tierra ha venido considerablemente aumentando, desde el polo norte hasta el polo sur, principalmente por las actividades humanas, en la emisión de dióxido de carbono. El promedio del aumento es de 2 grados centígrados. En el último siglo, la temperatura de la tierra es de 14 grados, y lo más probable es que ésta siga aumentando, dicen los expertos. Hay un calentamiento que se ha estado propiciando, que se ha estado monitoreando, y que no da, llamémoslo así, una pauta de que se vaya a detener. ¿Y esto qué se debe? Digamos, son ciclos que el planeta Tierra tiene de manera natural, que se conoce como variabilidad climática. Para José Ortega, vendedor de paletas, el calor es un aliado, para incrementar sus ventas, pero también depende de la situación económica de las personas. ¿Está más fuerte el sol últimamente? Sí, está fuerte demasiado, como que estuviéramos en marzo, pero le dan calor demasiado fuerte, ¿verdad? O sea, no como otros tiempos, que ha sido fresco, es como la situación de que no llueve, por eso es, que no llueve. Por eso es importante que aparte de las medidas gubernamentales o de las empresas, cada habitante del planeta ponga de su parte para disminuir los efectos del cambio climático por su propio bien. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.